Van a destruir la caseta del calvo, por lo cual hemos comprado este pedazo de caseta y a ver cómo reacciona el maldito calvo Y hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog, me acabo de poner a grabar porque fijaros, el calvo está ahí super mega ultra rayado Como que parece que está llorando delante de la maldita puerta de la calvo house, así que vamos a ver lo que le maldito pasa Porque está como muy enfadado con un objeto que le acaba de llegar Eh, calvo, calvo, que quieres, que te pasa, que quieres, que te pasa, por qué pones esa voz, calvo, calvo Me van a echar de aquí ¿Cómo que te van a echar de aquí? ¿Quién te va a echar de aquí? Me va a llevar una carta de la policía ¿Cómo que una carta de la policía? Sí, que dice que no puedo estar aquí A ver, a ver, a ver, calvo, no entiendo, te acaba de llegar una carta de la policía, ¿cómo que no puedes estar aquí? Me dice que esto no es mi casa y que me tengo que ir, que dice la carta que el ayuntamiento me va a echar de aquí, me va a tirar la caseta abajo y me voy a ir a la cárcel A ver, a ver, calvo, ¿cómo te van a coger y te van a devolver la maldita caseta? Es lo que dice aquí, que quiere... A ver, calvo, a ver, déjame, déjame verlo todo Esto es un maldito piradón Sí, efectivamente, es una carta del ayuntamiento del pueblo donde vivimos Voy a leerla un segundo Vale, aquí dice, calvo, que... Hostias, calvo, ya sé por qué te quieren echar Porque tú en los vídeos dices que esto realmente no es propiedad de la máximo house, o sea, que esto es como tu casa Y una casa no puede estar dentro de otra casa ¿Por qué no? Porque no puede, o sea, un domicilio no puede estar dentro de otro domicilio, calvo Me voy dentro de la caseta y ya está, que pase lo que Dios quiera Bueno, vale, vale, calvo, nunca había visto al calvo así ¿Qué cojones le pasa? ¿El calvo desmotivado? Esto es una maldita locura, tío En plan, hemos empezado el maldito vlog y ya se está liando tremenda Posiblemente este sea el último vídeo que veréis al maldito calvo porque a lo mejor hoy echan al calvo de aquí Pero bueno, hay que buscar una maldita solución a esto Y en este vídeo, yo harta voy a hacer calvo, escúchame, voy a hacer que tu caseta se quede Aunque el calvo no me caiga muy bien, es como que ya hemos pasado muchas aventuras con el calvo y es como parte de mí Es la parte de la máximo squad, aunque él sea de la calvo squad Y viva la maldita calvo house Pero bueno, no olvides suscribiros al maldito canal, es totalmente gratis Ya sabéis que para las personas que no están suscritas no os van a aparecer los vídeos Es decir, si no está suscrito, el vídeo de mañana, el día pasado, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro Y el otro no os van a aparecer Por lo cual, suscribiros al canal, es gratis y todos los días estaréis entretenidos Más del 60% de la gente no está suscrita, así que suscribiros 50.000 likes en este vídeo y vamos a buscar una solución Tengo que hablar con Ari, con Nacar, con Laia, con Martina, con Franela ¿Franela? ¿Qué hace ahí Franela durmiendo? No entiendo absolutamente nada Mira, mira, esta Franela, cuidado, Ari, está ahí Franela, súper seco No sé, pero está tomando el sol, a ver qué va a hacer Ari Vale, 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 vale Ayúdame, harta Franela parece que tenga literalmente pelo en el culo Haz lo que tú quieras Te doy permiso, te doy permiso de hacer absolutamente toda la rueda Cuidado Uy, 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 flanela, uy, flanela Que casi se muere Ojo, Ari, que coge carrerillas, Roberto Carlos No Vale, chicas, y si me grabáis vosotras, que yo también quiero intentar una cosa de esas Dale a la cámara Atención, chicos Vale, vamos a coger carrerillas desde aquí Vamos, 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 vamos Se le ha quedado la crema solar Infantil Kids Ahí está Pero es un niño pequeño, mira Y si le ponemos la crema Infantil Kids y le hacemos dibujitos a la espalda ¿Os parece bien? Sí, sí, sí Y si después todo va bien, le tiraremos a la piscina ¿Qué vas a dibujar? Una caca como él ¿Cómo que una caca? A ver, a ver, a ver, a ver Buah, pero eso no es caca Eso no es cajita Yo le pondría en plan algo así Esto sí que parece una maldita caca Niña, aquí, aquí Ahí está la obra de arte de Ari Una cosa que no os habéis dado cuenta Aparte de que Flamera vive al máximo Porque literalmente está durmiendo en una maldita toalla de mini mouse ¿Sabéis una curiosidad? Que esta toalla es de Nadia Pero es hora de despertar a Franera, ¿no, chicas? Venga, vale, pero espera ¿Pero cómo le despertamos? Sí, sí, le cogemos agua y le ponemos un poquito así A ver si se da cuenta Ahora, pongo un poco de agua en la cara ¿Vale? Si, métese la... Hola, Franera Bro, hola, Franera ¡Está lloviendo! No, ¿qué va a empezado a llover? Si hace más sol que nada Está lloviendo Te íbamos a decir una cosa Estás durmiendo en la toalla de Nadia Yo creo que Nadia va a venir y te va a meter un collejón, ¿eh, Franera? Te va a matar a ti porque es la chica que te gusta ¿Cómo que es la chica que me gusta si no me gusta? A ver, si ella se ha fiado de ti para dejarte tu toalla A ver, yo creo que básicamente se ha olvidado la toalla Yo creo que estamos discutiendo por una toalla que no sirve para nada Pues vámonos porque tenemos que seguir con lo que estábamos haciendo nosotros Bueno, dejémonos de tonterías y pongámonos serios A la primera que se lo voy a decir a ver lo que dice es a Ari Y ya sabéis que hace nada ha salido de la caseta del maldito calvo Por lo cual creo que ella va a ser la primera persona en que nos vaya a ayudar Porque ha estado más que nadie con el calvo Hola, ¿qué te pasa? Que estás oído muy gritona ¿Sabes quién ha llegado? ¿Sabes cómo me llamo? Arta No me llamo Arta, me llamo Super Arta Tu superhéroe de confianza, Ali ¿Qué te pasa? ¿Algún tipo de problemas? ¿Qué tienes? ¿Tienes un pelo mal? Pues no pasa nada porque Super Arta te lo soluciono Peinada No, peinada Salvada Es peinada El caso, Ari Realmente tengo una mala noticia No he venido aquí yo para estar aquí super alegre, ¿sabes? ¿Qué mala noticia? Esa mala noticia espero que Super Arta la pueda arreglar Pero la verdad es que está bastante, pero que bastante complicada, Ari ¿El qué? Bueno, resulta que hace, nada, hace unos 10 minutillos, 20 quizás Fui a la caseta del cabo y el cabo me enseñó una carta del ayuntamiento diciendo que básicamente iban a quitar la caseta y que iban a desalojarlo para meterlo en la cárcel ¿Por? Pues porque dicen que básicamente la caseta no puede estar dentro de la casa y que han visto los vídeos y que la verdad es que no Pero eso no tiene nada de malo Ya, a ver, a mí no me lo digas, dice el ayuntamiento Pero a ver, pero si hay una casa no molesta Ya lo sé, Ari, pero Si hay una caseta de muñecas y hay una muñeca, pues no pasa nada Ya lo sé, Ari, pero es que el calvo en muchos vídeos ha dicho que esa parcela, en plan, de donde está construida el suelo Que es suya, que es independiente de la casa Por lo cual el ayuntamiento quiere echarlo de ahí Pero que no tiene sentido Si está construido y la caseta está dentro de eso y además iba más años que vosotros aquí ¡Normal que esté allí! Ah, me he explicado malo, o sea, no es que quieran quitar la caseta, quieren quitar al calvo Bueno, en verdad a mí no me parece mal que quiten al calvo, es un feo y comer ratas encima Pero claro, yo no quiero que echen al calvo ¿Por qué? Pues porque no sé, en plan, estás bien, tú estás viva Algún día lo podría hacer perfectamente, además es súper feo, pero es que es feísimo, eh En plan, lo único que me gustan son los ojos ¿El calvo es feo? Sí Eso no quita nuestro maldito problema, es que yo quiero que el calvo se quede Madre mía, qué niña más agresiva que tengo, tío Bueno, vamos a decir solo a Sergi porque Sergi 100% es de mi maldito equipo Y 100% me va a ayudar ¡Sergi! Qué guapo tu libro, tú no vas por la quinta edición y por la sexta, dentro de nada Es que eres un crack, Marta De hecho te voy a decir una cosa, Sergi ¡Es que ya salió la sexta edición! ¡Vamos! Estáis locos de la maldita cabeza, muchísimas, pero que muchísimas gracias, de verdad Es algo impresionante, se vienen muchísimas cosas aún mucho más chulas que este libro Esto ha sido simplemente el comienzo, ¿no? El disparo del entrenamiento para ver cómo recibís las cosas que hacemos ya, Máximo Squad Es mi bebé Es el bebé Bueno, Sergi, te tengo que decir una cosa que la verdad es que no es nada graciosa, ¿vale? ¿Qué? Y es que básicamente al calvo le ha llegado una nota del ayuntamiento y de la policía Como que van a demoler la caseta y que se lo van a llevar a la cárcel ¿A ti de qué te parece, Arta? ¿Quieres saber primero lo que le ha parecido a Ari? Vale Literalmente me ha dicho que ojalá echen al calvo, que el calvo es muy feo, que es maldita mente un monstruo Y que lo quiere fuera Pobrecito, a mí también me cae bien el bebé calvo, en verdad A mí, mira, ¿sabes lo que yo opino? Que no deberíamos de echar al calvo porque simplemente, bueno, sí, nos la lía, nos hace bromas Siempre estamos peleados contra el calvo, pero es que el calvo es como un hermano, ¿no? Ya para nosotros Ya hemos vivido tantas cosas con el calvo Que es como, me da pena, ¿sabes? Es como, sin el calvo la maldita Maximus Squad ya no somos la Maximus Squad Sí, es que no somos Maximus Squad ¿Pero se lo has dicho a Anakar? No, no se lo has dicho a Anakar, ¿por qué? Se va a enfadar un montón, no, no, no ¿Pero por qué? Pero es que me estáis diciendo todos eso ¿Por qué Anakar se va a enfadar un montón? Porque odia al calvo y se va a reír de él Bueno, pues, voy a hablar con Anakar, ¿vale? A ver si es verdad Tú, quédate por aquí ¡Léguate el fucking mejor libro del mundo! Pero bueno Al menos Sergi ha me hacinado bien y está conmigo Por lo cual, Ari está contra mí Sergi está conmigo Vamos a ver Si este señor de aquí, con esta cara De señor random y de señor viejo Fijaros, tiene hasta barba O sea, es un maldito abuelo ya Podría ser mi maldito padre Vamos a ver cómo reacciona a la noticia ¡Bien! ¿Para acá estáis? ¿Qué haces? Entra a tu habitación No sabes llamar picando No me gusta llamar picando porque mira En tu maldita cara, maldito abuelo A ver, tenemos un grave, grave, grave problema con el calvo ¿Qué pasa con el calvo? Y es que básicamente lo que ha pasado es que me he despertado Me he puesto a bloguear Y de repente he visto que el calvo estaba llorando en frente de la caseta Oh, el calvo llorando ¿Y por qué lloraba el calvo? Pues básicamente lloraba el calvo No te rías, señora No te rías maldita mente, señora El caso es que le ha llegado una carta del ayuntamiento al maldito calvo ¿De qué? De que lo quieren echar y que quieren destruir la maldita calvo ¡Vamos! Por fin, calvo a la calle Por fin ¿Por qué dices eso? Calvo tiene que irse de casa, es muy pesado y encima huele a ratón, bro Ya, pero que huele a ratón da igual No, no, porque yo, claro, vivo aquí arriba, abro la ventana y me viene el olor de la caseta, ratones, cosas muertas, plantas y cosas muy extrañas Si yo no quiero que hagamos aquí el calvo, me parece genial que se lo lleven, de hecho, voy a votar a este alcalde para las próximas elecciones ¿Qué dices, Naka? Escúchame El maldito calvo es ya parte de la maldita Maximo Squad ¿Tú te imaginas vivir en la maldita Maximo House sin el calvo? Claro que sí, mejor aún, madre mía, qué tranquilidad ¿Eres tonto o qué? ¿Por qué quieres echar al calvo? Porque sí, tío, cállate, tío El calvo solo ha hecho cosas Mira lo que le ha hecho a Ari Nos roba comida Pero Ari está viva Sí, Ari está viva, muy bien ¿Y qué pasa que coma ratas? Porque no va a pegar la rabia, tío Yo paso harta, tío Pero ¿por qué? Ahora voy a bajar a reírme del calvo Eso, eso Damos minutos, damos minutos Voy a hablar rápidamente con el calvo Porque claro, el calvo estaba llorando Y como ahora mismo Naka baje a reírse del calvo Tendremos un grave problema Porque el calvo se va a desmotivar más Y claro, yo no quiero que el calvo se desmotive más Calvo, 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 calvo Escúchame, sigues estando rayado Hombre, no va a cambiar de aquí un día para el otro Ya lo sé, calvo Escúchame, una cosa Que acabo de hablar con absolutamente todos Y parece que los únicos que te apoyamos somos yo y Sergi Porque Naka, Laya, Ari Y absolutamente todo el mundo no te quieren Es que Naka siempre está igual No sé por qué me odia tanto Ya, además ha dicho que en básicamente un maldito minuto Vendrá aquí a reírse de ti A destrozarte la maldita caseta calvo Que de verdad, Naka La única vez que he estado bien con Naka Fue en el parque acuático ¿Qué parque acuático? ¿No has enseñado? No Cuando nos tiramos de espaldas ¿No te acuerdas? Antes de ir, de que me vaya Y pues que no me volváis a ver Pues pónselo a los chavales A ver si lo quieren ver Pues nada, Máximo Squad Vamos a poner el fragmento Cuando estábamos en el parque acuático Y nos tirábamos de espaldas Cuando el calvo y yo Éramos felices Antes de enterarnos de esta noticia Y ahora calvo Vendrá Naka Y vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Vale, primera atracción En la cual nos vamos a tirar de espaldas Y ya sabéis que en uno de los anteriores vídeos Dije que si el vídeo era muy apoyado Pues nos tirábamos de espaldas Por lo cual es lo que vamos a hacer En este pedazo de vídeo Calvo, ¿estás preparado para tirarte de espaldas? Nada preparado Pero Acordaros que este tobogán Es el más rápido Y después este es un poco menos rápido Pero nos vamos a tirar de espaldas Ahora mismo de aquí Vale, calvo Tú te tienes que poner delante del todo No Sí, calvo Vamos No, no Yo voy aquí Yo voy aquí Yo voy aquí Yo voy aquí Vamos, calvo Calvo, ¿tienes miedo de tirarte de espaldas? Mucho miedo, bro La cosa es que no vamos a ver Lo que está pasando detrás nuestra Calvo Vamos, estamos Vamos, estamos Vamos, estamos Cuidado, calvo Qué guapo está Qué locura, bro Está guantísimo Qué locura Qué guapo, tío Esto realmente es un sueño hecho realidad Y aún nos quedan muchas, muchas, muchos Para tirarnos de espaldas Máximo Squad Vale, chicos Tenemos aquí las dos atracciones Donde vamos a tirarnos de espaldas Esta que es un poquito más suave Que si os acordáis Tiene esa cosa de ahí Donde te tienes que meter básicamente En un maldito agujero Y después tenemos la U Que este sí que es una auténtica locura Por la maldita bajada que tiene Después una subida Después bajada O sea, eso sí que es una auténtica locura Nácar va a ser el siguiente elegido Para tirarme en las dos atracciones No, yo me tiro una En las dos En las dos 100% Nácar se va a tirar en la U conmigo Si no, los comentarios van a estar llenos de Nácar 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 Os digo yo que lo voy a convencer Súper mega ultra rápido Confiar en el tito Harta Nácar Tú ahí Y yo aquí Para captar tus reacciones de miedica ¿Vale? Adiós, adiós, adiós ah vamos una caca eso es el retrete vale hay que darle al retrete nos acabamos de literalmente estancar en medio que hacemos que hacemos nos levantamos vale vale caemos y lo de espaldas vamos a caer de espaldas chicos se pasa mal grande en el máximo o no vives a nada vale me voy a poner yo detrás por la cabeza en lo más alto de todo ah la carta casi está jugando no 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 Esta atracción es espectacular, Dios mío. A la calle, a la calle, a la calle se va el calvo, a la calle te vas calvo, talala, uso tu cabeza como un tambor, porque no tiene ninguna utilidad. A ver, Nacar, escúchame, a la calle, a la calle, a la calle, normal, no, es muy pesado, Nacar. ¿Cómo que pesado? Cállate, tío. No, porque el calvo se tiene que quedar, Nacar, y de hecho podemos ver la caseta ya, ¿no? No, 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 ¿qué haces, calvo? A mí no me amenaces, si te van a echar de casa. Nacar, Nacar, escúchame, el calvo está rayado. Me la suda. Ya, pero a ti que te la sude ya, pero a mí no me la suda, ¿sabes? A mí me da igual. A ti sí, pero a mí no, ¿sabes? A ver, a mí el calvo en el fondo me cae bien, pero tampoco tan bien como para no alegrarme de que lo echen, o sea, me gusta que lo echen. Vale, Nacar, yo te entiendo que lo echen, pero tampoco. Fuera el calvo, fuera el maldito calvo. De hecho, quiero que te vayas ya, calvo, es que no sé ni qué haces aquí en mi terreno, porque esto lo estoy pagando yo cada mes junto a los que vivimos aquí. Y tú estás aquí de ocupa, calvo. Y esta maldita caseta, nada más te vayas la voy a reventar yo personalmente a puños. ¿Cómo me quiero ir? ¿Cómo me quiero ir? Para Nacar. Vete. Pobre calvo. ¡Ay, pobre calvo, que se pone a llorar! Venga, Nacar, vete ya. Vete ya, vete ya, vete ya. ¡Fuera, calvo, llora! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Calvo, llora! A ver, la verdad es que calvo, estamos en una situación bastante, pero que bastante crítica. ¡Calvo, espérate que se me olvidaba! Te va a ser tu último regalo. ¿Cómo que es tu último regalo, Nacar? ¿Tu último regalo de calvo antes de que se vaya? Venga, calvo, mi último regalo. ¿Qué es tu último regalo, eh? Para que veas que voy de buena fe, que soy una buena persona. ¿Qué haces, Nacar? Pues ten un poco de papel para que te se quede la vida. Venga, calvo. Adiós. Chao, calvo. No entiendo absolutamente nada. Buah, calvo, estamos en una situación muy, pero que muy jodida. Lo siento, ¿vale? Creo que he tenido una idea. Esperaros un segundo. Acabo de tener una ideaza, Sergi. Para salvar al calvo, dicen que van a demoler su caseta porque está dentro de la maldita Maximo House. Y tú dirás, Arte, ¿cómo solucionamos eso? No podemos transportar la caseta, pesa demasiado y va a costar un montón de dinero. Pero, ¿y si compramos otra caseta al calvo? Sí, le haremos una sorpresa. Claro, compramos una caseta al calvo, le hacemos una sorpresa y que si viene el ayuntamiento y la policía, que se lleve en esta caseta y el calvo estará en otra caseta. Caseta de madera, jardín. Perfecto. A ver, vamos a irnos aquí a imágenes y... ¡Madre mía! ¡Esta, esta, esta! ¡Compré la casa! A ver, a ver, a ver, Sergi, ¿cómo vamos a comprar eso si vale 8.130 euros? ¿Pero qué vamos a comprar eso? O sea, me voy a gastar todo lo que he ganado en 20 años. A ver, esta, la siguiente. ¡Oy, oy! A ver, esto no es una caseta, esto es una casa. Ya, pero es una casa pequeña. Sí, pero es una casa, no es una caseta, Sergi. A ver, compara la caseta esa con nuestra casa, con esta casa de aquí, que es suficiente. Ya, pero es que esto es una caseta demasiado para el calvo. A ver, esta. A ver, bueno, no, no está mal. Vamos a dejarlo como una primera opción, ¿no? No está mal, no es fea tampoco. Es parecida como la que tiene. Vale, vamos a entrar a esta página, que creo que tiene buenas casetas. Madre mía, 749 euros, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Qué locura de casetas! Son todos como raras, ¿no? En plan... A ver, ¿esto? No hay como una caseta como tal. Que ya, pero es que mira... Pero 2.000 euros, que no. 2.000 euros, que es muchísimo dinero, tío. ¿Y esta, Sergi? ¡Qué guapa! Es en plan, tiene terraza y todo, ¿no? Sí, y encima tiene aquí una mini puerta también. Sí. Para el mag. ¡Hola! 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 ¡Es gigante! A ver, ¿as veías? ¿3 metros? Sí, perfecto. Vale, es enorme. Parece que no, pero fijaros en esta auténtica locura lo que hay por dentro. Pero vale 1.600 euros, Sergi. Nada igual, Arte, vale mucho la pena. ¿Compramos esta cosa por 1.700 euros? Sí. Por real, que tenéis que apoyar este vídeo como nunca, suscribiros al maldito canal, es gratis, dejar un montonazo de likes y ahora sí que sí, vamos a coger, vamos a añadir al carrito, tramitar pedido, acabo de rellenar absolutamente todo esto, guardar cambios, y ahora sí que sí, me acaba de llegar una notificación del banco que hemos comprado la caseta. Ha sido un poco locura, pero bueno. Ha sido un brote legendario, pero bueno, estamos aquí en YouTube para liarla, ¿no? Claro. Estamos aquí para reventarla, estamos aquí para vivir al fruto máximo. Así que muchísimas gracias por ver este pitazo de vídeo, haremos muy pero que muy feliz al calvo, aún tenemos que esperar a que llegue la caseta, montarla nosotros y después darle una maldita sorpresa al calvo. Así que ya ha sido Arte, espero que os haya encantado, las redes absolutamente todos los que tenéis en la primera línea de la descripción. Y ahora sí que sí, como siempre digo, vive al máximo. Vive al máximo, yo te lo dije, vive al máximo, mafia rusa, vive al máximo, somos lo más, vive al máximo, suscríbete al canal.